bueno amigos de etcétera aquí tenemos amazon echo show 5 y algo que seguramente a muchos les pasa es que no les queda tiempo para leer les gustaría poder escuchar más audiolibros pero son costosos entonces en este caso les voy a mostrar un pequeño truquito alexa read my books from kindle lo pueden decir en español el tercer paso es crucial y es contestar esta pregunta cuál es el precio que pagas por no tomar acción qué pasa si no haces lo que quieres hacer también aquí aplican todas las penalidades posibles en diferentes aspectos como los emocionales físicos mentales financieros y demás